listo entonces vamos a definir qué es un vector para empezar todos los vectores que nosotros hemos trabajado hasta el momento veníamos trabajando de esta forma digamos que yo tengo un vector coordenado de componentes x como ayer esto para el espacio cuando lo tenemos en r2 cierto también podemos tener tripletas x y z en r3 y así sucesivamente esta era la forma en la que nosotros veníamos trabajando las n tuplas las n tuplas y los perdón las tuplas las tuplas y los vectores las vamos a tomar de la misma manera solamente que ahora le vamos a dar una representación gráfica a los vectores ahora los vectores van a ser de esta forma cierto yo puedo tener el vector y la flecha me va a decir siempre hacia dónde va dirigido listo ahora para sumar vectores como sumo vectores siempre voy a hacer esto si yo tengo este vector de acá y lo tengo que sumar vamos a tomar este vector y lo tengo que sumar digamos con este otro vector qué voy a hacer siempre voy a tomar este vector de acá digamos que esta sea mi vector a y esta sea mi vector b qué hago yo para sumar vectores pues lo que hago es desplazar un vector a la posición del otro y como lo ubico la cola de este vector b la voy a poner con la cabecita que sería la flecha de este vector a sería algo más o menos así entonces esto va a ser b simplemente lo estoy desplazando y el vector resultante siempre va a ir desde la cola del primero hacia la cabeza del segundo así que aquí yo voy a tener a más b cómo lo hago cuando lo tengo de esta manera pues es muy fácil si yo tengo el vector x y y debo sumarlo con un vector z w esto como se hace fácil lo sumo componente a componente como veníamos sumándolas en el tu plan normal entonces esto será un nuevo vector que va a ser x más z coma y más w listo eso es como lo primero que nos enseñan sobre los vectores también vamos a tener alguna álgebra de vectores que nos va a ser muy útil para para el parcial eso hay que tenerlo muy claro si no lo han aprendido aún está en el libro de geometría vectorial y analítica del profesor jaramillo y oleas o me imagino que se lo debe tener de los apuntes de clase entonces que tenemos de álgebra de vectores vamos a ver las propiedades que tenemos por ejemplo para la suma si yo tengo un vector a y este vector lo voy a sumar con un vector b como teníamos anteriormente entonces esto es lo mismo que si yo tomara el vector b y lo sumara al vector a o sea que esto conmuta para ambos lados si yo tengo dos tres vectores a b y c y todos están sumándose yo los puedo asociar de esta manera yo puedo tomar digamos solamente a tomo b más c y esto va a ser la misma cosa también lo podría tomar de esta manera puedo tomar a más b y que esto, ah perdón y que esto esté sumado con c esto siempre aplica mientras yo tenga los vectores en el mismo espacio rn o sea si yo tengo un vector a que está en r2 el vector b debe estar en r2 también, listo qué más tenemos digamos que está el módulo que yo tengo este vector a por aquí más el vector 0 ay, otra vez más el vector 0 esto va a ser exactamente el vector a listo y por último el inverso digamos que si yo tengo a y esto lo voy a sumar con el inverso de a que sería más menos a esto aquí era el vector 0 y aquí también me da el vector 0 entonces esto como les digo es el álgebra como que debemos tener clara para todos los ejercicios con vectores, listo esto ya les repito que está en el libro de geometría vectorial y analítica creo que en el libro de Grossman también lo pueden encontrar ahora vamos a repasar otras 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 propiedades que necesitamos por ejemplo si nosotros tenemos dos vectores a y b siempre se va a cumplir que que si yo tengo por ejemplo la norma de a más b esto va a ser igual a que ah bueno vamos a explicar primero la desigualdad la desigualdad triangular si yo tengo esto esto siempre va a ser menor que 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 la norma de los vectores por separado listo eso los conocemos como la desigualdad triangular listo que más tenemos por ejemplo digamos que haya son paralelos para este caso si yo tengo estos vectores paralelos y con el mismo sentido que quiere decir paralelos con el mismo sentido que si yo tengo a aquí b debe estar paralelo también pero con el mismo sentido listo de esta manera entonces que me dice que si yo tengo estos dos vectores acá la norma de la suma que va a ser a más b esto es igual a que a la norma de a y le sumamos la norma de b la otra es el contrario digamos que si yo tengo estos dos vectores paralelos pero yo los tengo con sentido contrario que va a pasar esto va a ser igual entonces a más b norma va a ser igual a que esto va a ser el valor absoluto de que de a la norma más b norma todo en valor absoluto listo a a menos b digamos b menos a esto esto como se va a comportar a comportar perdón entonces yo puedo decir que a menos b esto va a ser igual a que yo puedo poner de esta manera menos b menos a listo ese es como el álgebra principal de de las propiedades de los vectores que necesitamos listo ahora vamos a pasar directamente a las aplicaciones vamos a aplicar aquí el teorema de la proporción todo esto lo vamos a utilizar ahorita que nos dice el teorema de la proporción el teorema de la proporción nos dice este va a ser muy importante yo creo que casi siempre hay un ejercicio que tiene que ver con el teorema de la proporción que dice que si yo tengo digamos vamos a hacer un dibujo acá de esta manera y todos estos son vectores de esta manera entonces vamos a decir que este es mi punto de origen mi punto o ok este va a ser mi vector a perdón este va a ser mi punto a este y aquí mi punto b entonces voy a tener acá varios vectores que como los vamos a definir este de aquí va a ser alfa este de aquí va a ser beta este punto acá lo voy a llamar x y bueno entonces que me dice el vector el teorema de la proporción este teorema se utiliza para hallar esta este vector que tenemos que tenemos mi vector o x me dice que si yo tengo esto miren que esto acá es simplemente una suma de vectores por todos lados por ejemplo este se está sumando con este otro o a lo estoy sumando con a b y me está dando o b entonces para el teorema la proporción que tenemos que por ejemplo mi vector o x siempre va a ser que esto va a ser igual a uno sobre que sobre alfa más beta que va a estar multiplicando a alfa veces o b este b de aquí es el punto o sea el vector que va de o hasta b y esto va a estar sumado a beta veces este beta ya es el vector como tal y aquí voy a tener mi otro vector o a listo este es el teorema de la proporción uno de los que necesitamos para trabajar con vectores que más vamos a necesitar que es la magnitud de un vector digamos que si yo tengo un vector la magnitud es lo mismo que la norma del vector se define de esta manera esto es magnitud o norma de a listo entonces supongamos que yo tengo mi vector vamos a tomar uno de los ejemplos de esto mi vector o a ah bueno definamos primero el vector solamente y esto va a ser entonces supongamos que yo tengo a sub uno coma a sub dos coma a sub tres etc etc hasta a sub n entonces como voy a definir yo la magnitud de este vector la magnitud de este vector o a que va a estar marcada por o a norma esto va a ser igual a que a la magnitud que será la raíz cuadrada de cada una de las posiciones perdón pero al cuadrado entonces esto va a ser a sub uno al cuadrado coma a sub dos al cuadrado a perdón aquí no es coma aquí va siempre un más más a sub tres al cuadrado y así sucesivamente hasta a sub n también al cuadrado toda esta raíz cuadrada entonces siempre vamos a a trabajar de esta manera eh bueno yo creo que ya con esto podemos empezar a trabajar con algún ejercicio sobre vectores entonces espero que tengan esto claro ya saben si no tienen esto claro vayan al libro o apúntenlo y ténganlo siempre ahí para el día del parcial que esto los va a salvar de mucho dame un segundo por lo de arriba te referís a este cierto al que va a poner en negro si este es el teorema de la proporción para que nos sirve esto para mirar que aquí podemos relacionar todos estos lados este lado de acá con este otro lado que es del mismo vector con este vector o x listo entonces para eso vamos a utilizar el teorema de la proporción eso lo vamos a ver más fácil en en un ejercicio déjenme yo busco un ejercicio por aquí listo vamos a hacer el siguiente ejercicio ya voy a borrar este otra vez entonces recuerden este es el teorema de la proporción y así es como vamos a definir la magnitud de un vector siempre ok entonces vamos a trazar un triángulo por acá de esta manera esto va a ser un triángulo isósceles esto va a ser a ver pongámoslo este va a ser mi punto a este va a ser mi punto b y este va a ser mi punto c aquí voy a tener el punto b ah no perdón el punto d es el que sigue y aquí va a tener un punto f en estos de aquí vamos a suponer que en ese gráfico debemos encontrar los puntos medios vamos a decir que a b y a i c son congruentes ok entonces a b y a c son congruentes este de aquí va a ser congruente con a y c ah no perdón estos no son vectores estos son solamente los lados del triángulo así de esta manera listo que otra cosa vamos a tener acá vamos a tener un punto f vamos a nombrar un punto f por acá este era mi punto e y este aquí va a ser f vamos a demostrar que de f va a ser igual a e f entonces demostremos que la norma es de f va a ser igual a la norma e f listo entonces a ver que información tenemos tenemos el triángulo como tal tenemos los puntos medios y tenemos ah bueno nos falta una cosa acá esto es lo que vamos a demostrar en realidad esto y aquí aquí que es de f que es este de acá y este otro que este va a ser f ok bueno listo entonces como empezamos esto alguien tiene alguna idea de cómo empezar este ejercicio hacer estas dos demostraciones alguien que quiera participar a ver cómo están sus conocimientos para el parcial a ver alguien en el chat no bueno si no hay nadie entonces vamos a empezar les voy a explicar cómo se hace este ejercicio si hay algo que no entienden ya saben qué me dicen listo entonces vamos a suponer que entonces de f y a e miren este vector de acá aquí yo tengo df y aquí yo tengo e a e estos de acá son paralelos listo entonces miren tanto este de aquí como este otro de acá estos dos son paralelos ok o sea que por definición este de aquí y este de aquí también van a ser paralelos vamos a tener eso claro desde el inicio entonces df también ah perdón df este punto d y este punto y aquí son los puntos medios de que por ejemplo d es igual a un medio d a c a c a c y d también es igual a la mitad perdón de c coma a de c a perdón ahora esto es sin vectores esto es solamente los segmentos de recta como tal miren que yo de lo puedo escribir de estas dos maneras cierto este punto de de acá es tanto la mitad que yo tengo que recorrer desde a hasta c como lo que la mitad de lo que yo tengo que recorrer de c hasta lo mismo aplica para el otro lado el punto e también ah perdón este punto f y este punto d también son la mitad son estos puntos medios ok entonces hay que tener esto presente que otra cosa puedo tener yo presente y acá miremos que este punto d y este punto f son los puntos medios de de este punto de este vector de aquí grande también o sea yo podría escribir este vector grande en términos también del punto medio del otro lado que más puedo que más información tengo yo de eso entonces entonces miren yo como voy a escribir df df recuerden que es este de acá df lo voy a escribir de esta manera df esto si va a ser ya un vector y va a ser la norma del vector recuerden que este de aquí y este de aquí además de ser paralelos tienen la misma magnitud ok entonces df lo voy a escribir como que lo voy a escribir como la mitad de ab y ab es este que viene de aquí aquí ahora sí lo escribo como vector cierto también voy a escribir ae hasta e es este de acá pequeñito que viene solamente hasta la mitad entonces ae lo escribo como que esto va a ser igual a un medio también de ab listo miren que entonces entonces los que dijimos que eran paralelos y tenían la misma magnitud lo único que hice fue escribirlos de otra manera ok ahora que tenemos luego cuando tenemos esto df va a ser exactamente igual a e según lo que acabé de escribir entonces yo voy a poner acá la norma de d y df esto es exactamente lo mismo a la norma de ae si hacemos lo mismo para el otro lado miren que nosotros tenemos acá esta igualdad también efe efe que es este de acá como esto miren que aquí formamos un rombo y dijimos antes que este lado también era paralelo igual al otro lado que va de d hasta o edad a d entonces yo voy a decir que f este vector también debe ser igual a que a la norma de este vector de acá de a d listo hasta acá yo no he hecho nada sorprendente ni nada que debamos botarle mucho pensamiento ni nada solamente lo único que hice fue decir que habían lados del triángulo y de estas líneas que son las líneas que van directamente al punto medio de cb que eran iguales luego ¿qué dice? las escribí de otra manera eso es toda la información que tengo acá hasta el momento no he hecho absolutamente nada más listo entonces como tenemos el triángulo isósceles y a e a e perdón esta nos faltó ponerla a e esta de aquí este vector de aquí va a ser igual a este vector de aquí eso también porque como los dos lados son iguales y estos dos son los puntos medios entonces esto va a ser a d entonces una ayuda muy grande para el parcial ¿cuál es? cuando le salgan este tipo de bueno este es uno de los ejercicios más comunes que salen para demostrar también sale mucho este y acá les dicen por ejemplo que estos mismos digamos que fueran mi mismo D y mi mismo E acá también les dan los puntos medios listo entonces ustedes lo que tienen que hacer es reescribir todos estos vectores que tienen digamos que entonces esto era aquí era A aquí era B aquí era C y aquí era D es lo mismo es lo mismo pero simplemente con más letras entonces miren que este punto E en realidad es un medio de BC el punto E es igual a un medio de BC o también es un medio de CB listo entonces no importa la figura geométrica o sea que el punto D en este caso también sería un medio de A esto sería una D de A ajá este D de acá ah bueno este si le tengo que poner otro nombre entonces digamos que este sea el punto Z este punto de acá este punto medio eso sería Z es igual a la mitad que hay de A D o la mitad que hay de A depende como yo los quiera tomar aquí decidí tomarlos pues de esta forma entonces ya saben la figura geométrica no va a importar siempre los vamos a fijar es como podemos reescribir esa figura geométrica de otra manera para que podamos operar ese del trapecio también sale mucho a veces sale un cuadrado un rectángulo y tienen que demostrar eso listo entonces aquí en que íbamos ya dejamos en claro toda la información a ver que otra cosa nos falta acá ya tenemos E F si E F es aquí D F D F también está acá listo bueno como nosotros ya tenemos todo esto miren que nosotros tenemos acá un paralelogramo que es el paralelogramo este de acá este paralelogramo es como si yo sacara solamente el rombo de la mitad entonces miren que yo arriba tengo A aquí tengo E y aquí tengo F luego que tengo al otro lado verá donde estaba D ah listo ya entonces este es mi paralelogramo A E F D listo bueno y ahora ¿qué falta? pues ya solamente me falta decir que esto que tenía que demostrar recuerde que lo que yo que venía a demostrar acá era esto de acá esta parte que D F era igual a F entonces miren que yo ya demostré eso en esta parte ¿por qué? pues vamos a hacer lo siguiente D F ¿dónde lo tengo? D F lo tengo acá pero como esto es un paralelogramo entonces exactamente todos los lados van a ser iguales o sea que este lado es igual a este de acá y ahí ya que ha demostrado mi mi problema ¿tienen alguna duda sobre esto? también entonces se puede sacar como confusión de que este lado es exactamente igual a este lado de acá sí profe yo tengo una pequeña pregunta cuéntame pregunten AF ¿cómo sería la operación? ¿cómo perdón? cuando me pregunten AF ¿cómo sería la operación? ODE ¿sabe que todos los lados son iguales? AF o de EIM yo creo que nos tendrían que hacer otra pregunta en realidad a ver si es posible sacar ese para eso nos tendrían que dar alguna información pero yo creo yo creo que hay un teorema que nos puede ayudar a resolver esa pregunta Pitágoras no no pero ya no podríamos meterle Pitágoras pero no estaba pensando en otro teorema que nos ayude pero no ese es para cuando te dan en realidad este el que yo les di ahorita nos tendrían que dar información de cuánto vale alguno de estos lados este de acá o este de acá para sacar la demostración ya que estaba leyendo el chat igual ya te voy a explicar mejor porque si es muy buena pregunta esa pero no de pronto para este tipo de ejercicio de demostraciones no nos pedirían eso nos tendrían que dar información de otro de otro lado o ya nos tendrían que preguntar por otra cosa más específica ya que no nos den esto pero a ver cómo sería no se me ocurre como ya te contesto en en un segundito eh Santiago ya porque yo tengo entendido que también se podría sacar con el ángulo de 90 grados que daría al tirar el vector de A esta y aquí 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 tendría un ángulo de 90 este lado de acá sería un medio de de ah bueno la cosa es que esto siempre va a valer no no puedo asegurar que vale raíz de 3 si el ángulo fuera de todos los lados iguales esto siempre valdría raíz de 3 pero este triángulo es isósceles entonces solamente dos de los lados dos de los lados serían iguales entonces esto no puedo asegurar que valga que valga raíz de 3 en este momento yo creo que si nos tendría que dar más información para para resolver ese tipo de problema que me estás proponiendo porque aquí solamente nos dan unos puntos que era solamente para demostrar paralelismo listo si nos dieran ya por ejemplo el valor de alguno de estos lados ya lo podríamos sacar más fácil ahí sí aplicando Pitágora listo queda claro hasta acá bueno si no hay más preguntas lo va a responder entonces a a Santiago Santiago me pregunta que para hacer cualquier demostración aparte de comprender bien lo que nos preguntan ¿qué debemos saber? debemos saber escribir vectores en otra forma por lo general yo siempre digo que en matemáticas lo que estamos buscando siempre es escribir números de una forma en otra forma ok eso suena un poco redundante pero ¿qué es? por ejemplo el 5 yo como lo puedo escribir como 5 como raíz de 25 esto es igual a 5 como 5 sobre 1 esto es igual a 5 como 10 dividido 2 esto es igual a 5 5 por 2 5 por 2 también miren todas las posibilidades en las que yo puedo escribir 5 y 3 3 más 2 2.5 por 2 porque 5 por 2 da 10 ajá exactamente 2.5 ah bueno pero esa ya sería como uno de la multiplicación esa ya sería como una extensión de la multiplicación ¿cierto? entonces miren hablando como de las formas únicas en las que los pueblos pueden escribir serían como todas estas que no hay ninguna repetida ya tengo la de la suma la de la división profe no tengo de división profe la de la multiplicación estás dando 10 ah no si está 10 perdón esta sería en realidad no esta no me daría de esta manera entonces miren todas las formas en las que hay que escribir que se puede escribir el 5 es exactamente lo mismo acá que hice yo primero miren que yo no me puse a razonar como directamente nada lo único que hice fue tomar todos los lados que me dieron va a ahorrar todo esto ah no me queda más fácil volver a hacer esto acá entonces Santiago lo primero que yo tengo que saber es cómo escribir un lado en términos del otro miren que esto era lo que nos daban y yo empecé a sacar conclusiones muy simples yo dije que DAF es igual a la mitad perdón a un medio de AB ¿cierto? luego este también salió por como por lógica y los otros fueron saliendo por lógica el razonamiento donde lo vine a poner en esta parte de acá donde yo ya tenía demostrado todo esto de acá y yo podía asegurar que si esto era cierto entonces yo lo que tenía era un rombo recuerden que los rombos o los paralelogramos son exactamente igual arriba y abajo a la izquierda y a la derecha estas partes van a ser completamente iguales como yo ya hice eso pero yo no lo hice porque digamos que es un paralelogramos no yo lo hice sacando todas estas conclusiones entonces a mí me queda ya muy fácil decir que DF va a ser igual a esto y acá listo ¿está clara esa parte Santiago? hasta ahí ¿o tenés alguna otra duda? listo bueno entonces esto es lo que necesitamos para la parte de demostraciones ok ¿qué más necesito? yo sabe bueno esto es solamente para demostraciones que es casi siempre cae una bueno antes cayó una pregunta de demostraciones que valía perdón que valía como el 25 como ahora ustedes tienen un parcial virtual si no estoy mal bueno creo que casi todos lo tienen virtual entonces les van a salir más preguntas les van a salir preguntas digamos que unas 7 entonces puede que les salgan más de uno de demostraciones pero todos se hacen exactamente de la misma manera si nos queda tiempo porque todavía tenemos mucho tema por explicar al final de la clase hacemos el del trapecio que es ya con más lados pero es la misma cosa incluso creo que el del trapecio sale más fácil ahora vamos a pasar a otro tema y ya esta parte quedó clara ahora vamos a pasar a lo que son los vectores coordenados listo bueno para esto recuerden bien que que teníamos la definición de la magnitud que la tomamos hace rato y aquí vamos a dibujar ah bueno vamos a dibujar esto mejor así y vamos a definir que son los vectores coordenados recuerdan el vector que teníamos antes era un vector OA yo aquí lo voy a dibujar otra vez supongamos que yo tengo aquí o y por aquí tengo A deben un segundo por favor entonces este es mi punto que va a ser el origen y este va a ser mi punto A que va a estar denotado por A tiene componentes A1 coma sub 2 esto lo vamos a llevar siempre hasta sub n o sea que esto vale para vectores que sean 2 por 2 3 por 3 4 por 4 etc etc y esto de aquí va a ser mi vector OA si esto queda grabado lo que no sé es cuando lo suben a youtube para michael dale tranquilo si querés me escribís a este número los que quieran me escriben a este número luego y les paso el link donde quedan grabadas estas grabaciones estas de estos talleres y de otras materias también bueno listo entonces continuemos entonces este va a ser mi vector OA ok ya saben que bueno pues michael que te vaya bien feliz tarde entonces ya saben este es mi vector OA perdón y ya sabemos como vamos a encontrar la magnitud de ese vector que era la raíz cuadrada de de cada una de sus componentes pero porque pasa eso miren que en realidad si yo trazo un triángulo rectángulo acá esta va a ser la magnitud de OA ¿cierto? perdón va a ser así OA porque ¿qué va a ser esto aquí? la raíz cuadrada perdón este al cuadrado más este al cuadrado me da igual me da igual a esto de aquí al cuadrado entonces como esto me queda al cuadrado en alguna parte le tengo que sacar raíz cuadrada y ya me queda de esta manera por eso así se define la magnitud de un vector listo esto es para R2 pero para R3 pasa exactamente la misma cosa ahora vamos a averiguar qué es la dirección de un vector entonces si esta parte está clara si no tienen alguna duda vamos a definir otra cosa que es muy importante acá digamos que la dirección de un vector está dada por por su ángulo entonces vamos a mirar cómo es esto y acá digamos que si yo tengo un vector OA es con el que hemos venido trabajando la dirección de ese vector está por la siguiente entonces esto va a ser la dirección de OA y va a estar dada por el siguiente teorema esto va a ser tangente inversa ¿de qué? de A1 sobre A2 eh, perdón es al revés esto se me había olvidado A2 sobre A1 ay, pero qué pasó entonces esto va a ser el teorema para encontrar siempre la dirección de un vector ¿qué tengo que tener en cuenta acá? ah, bueno esto lo vamos a cambiar acá ¿por qué? vamos a cambiar por un ángulo teta ¿listo? esa va a ser la dirección pero qué tengo que tener en claro eh, claro que entonces que esto va a ser entre 0 y 2pi ¿ok? a ver eh ¿cómo hago yo el ángulo de vectores? esto es otra otra fórmula si les piden a ustedes el ángulo entre dos vectores por ejemplo si yo tengo un vector A y un vector B si a mí me piden este ángulo este ángulo en realidad puede que sea este de acá pero si si es para estos vectores A y B si les piden hallar el ángulo entre ellos ¿cómo se va a hacer esto? eh esto es muy fácil eso va a ser yo tomo el vector A a punto B esto va a ser igual a qué? a la norma de A por la norma de B ya saben que la norma solamente le saco raíces cuadradas a las componentes de los vectores como tal y listo ah bueno se me olvidó decirles algo acá y nadie me preguntó ¿qué tengo yo aquí? qué pena que les interrumpa el ejemplo pero esta parte nadie me la dijo si este es mi vector O A que va a ser A2 y A1 entonces A2 va a ser el lado de acá y este va a ser A1 ¿listo? perdón esto no es A2 sino que es A2 grávense también esta fórmula no tienen sino que grabarse la fórmula y eso les sirve para hallar la dirección de cualquier vector en un ejercicio ustedes les pueden pedir encontrar el vector tal que va de cierto punto a cierto punto si me piden ese vector pues yo ya sé que si era un vector A B ¿cómo hago yo esto? pues fácil yo resto B-A eso es el vector como tal si a mí solamente me dan los puntos pues fácil digamos que esto es un punto X X1 que este punto vale 2,3 que B es igual a esto y acá yo tengo otro punto X2 que es igual a 4,5 entonces muy fácil si me piden ese vector entonces ya saben que esto simple yo lo que hago es su R estar perdón B-A o sea que a este 2 menos 4 y 3 menos 5 me va a dar como resultado el vector A B como tal ¿listo? si me piden A B si me piden eso es si me piden B-A si me piden perdón si me piden A B si me piden B A pues es lo mismo pero ¿qué hago? A menos B esto es igual A B A y la dirección entonces ya saben que la dirección va a ser un ángulo teta donde yo tengo que hacer esta construcción del vector tomar los lados A2 A1 los divido y eso me da la dirección ¿ok? entonces para que tengan en cuenta que significa A1 y A2 en este tipo de ejercicios ahora si pasemos al que íbamos entonces esto ¿cómo va a ir aquí? esto iba así hasta el momento la norma de A por la norma de B y todo esto lo multiplicamos por el coseno de alfa ¿dónde alfa que va a ser? alfa va a ser este ángulo ¿listo? entonces miren que si yo en realidad a mí me a mí me ponen aquí que esta es la fórmula de esto pero ¿qué pasa si yo espejo solamente este alfa? si yo espejo este alfa estaría encontrando el ángulo de estos dos que hay entre estos dos vectores ¿listo? entonces ¿cómo hago yo esto? pues fácil yo solamente tengo ah bueno para esto ¿qué tiene que pasar? ahí ve que sean diferentes de cero ¿listo? porque si no esto no me va a dar todo esto diferente de cero para que lo tengan pendiente entonces miren qué pasa si yo aplico acá coseno inverso en esta fórmula de arriba si yo saco coseno inverso entonces esto en realidad sería que alfa va a ser igual a ¿qué? al coseno inverso ¿de qué? de a.b que es como si estuviera despejando la ecuación solamente este a.b es este a.b de acá recuerden que esto es a.b no es a multiplicado por b sino el producto punto entre estos dos vectores si alguien no tiene idea que es el producto punto que me lo hagas a ver ya y lo definimos ¿y cómo sigue esto? dividido la norma de a multiplicado por la norma de b y eso es todo hasta aquí llega la fórmula y despejamos todo si ya lo que hice fue que esto de acá lo puse aquí a dividir y este coseno y este coseno de alfa se fue porque quedó el coseno inverso de acá entonces solamente quedó alfa entonces miren esta es la fórmula para yo determinar el ángulo entre cualquier vector entre cualquier vector ahí entre cualquier par de vectores yo hago es eso ¿listo? entonces el producto punto claro listo producto punto entre dos vectores vamos a decir que yo tengo a b esto aplica para cualquier vector pero recuerden que tanto a y b deben estar en r2 en este caso ¿listo? entonces como yo tengo estos dos vectores acá mi producto punto de a y b ¿qué es? esto es igual a tomo toda pongan cuidado en esto porque aquí mucha gente se confunde yo tomo cada componente y la multiplico y la sumo con la otra componente ¿ok? no es una suma como tal sino es la sumatoria del producto de cada entrada entre sí entonces ¿cómo va a ir esto? va a ir de esta manera yo tomo uno por tres que es bueno vamos a saltar a esa parte que sabemos que esto es tres y le voy a sumar porque recuerden que les dije que era una suma de los productos de cada entrada con entrada y le voy a sumar dos por cuatro dos por cuatro es seis o sea que el producto de a y b esto siempre me va a dar nueve algo particular la suma de vectores a más b vamos a hacer esa suma acá vamos a suponer que yo en realidad le estaba sumando entonces esto sería uno más tres coma dos más cuatro bueno esto es seis aquí tengo cuatro cuatro y seis este es mi vector a más b este es mi vector a punto b qué pasa acá la suma de vectores siempre me va a dar un vector como se puede evidenciar en este caso el producto punto entre vectores me da siempre un número y este un este número siempre va a estar en los reales ok entonces miren que en realidad acá no me va a quedar ningún vector nunca me están diciendo que este este ángulo va a ser el coseno inverso que ya lo sacan con la calculadora el coseno ah bueno los profesores por lo general me imagino que lo van a dejar poner así si no ustedes lo sacan en calculadora pues que lo dejen solamente indicado y acá qué me va a quedar entonces miren como esto supongamos que aquí me quedaba a punto b y que mis dos vectores a y b fueran este entonces aquí me va a quedar nueve y abajo qué me va a quedar la norma de a por la norma de b pero recuerden que la norma de a se define como a sub 1 a la 2 más a sub 2 a la 2 y esto hay multiplicado por qué aquí es multiplicación por la norma de b que es b sub 1 a la 2 perdón más b sub 2 a la 2 entonces miren que esto siempre me va a dar un número o sea aquí adentro me va a quedar nueve sobre otro número real entonces yo tengo qué tengo que hacer pues fácil solamente le aplico coseno inverso a esto que hay acá que van a ser números aquí ya no voy a tener ningún vector y eso me va a ver exactamente el ángulo listo quedó clara la parte del producto punto y por qué aquí siempre me van a dar números o hay alguna otra duda acerca del producto punto no todo claro excelente todo claro listo mucho cuidado con esto que entonces ahorita les voy a poner un ejemplo de lo que nos pueden pedir allá perdón a ver son las 5 y 7 todavía nos queda una partecita de vectores y pasamos a lo que son rectas que ya son lugares geométricos en el espacio y para eso es que vamos a utilizar todo lo que hemos visto hasta ahorita nos falta explicar algo muy importante el vector unitario entonces el vector unitario es el que la magnitud si mi vector unitario de a esto es igual a 1 si esta magnitud que es lo mismo que tener raíz de a sub 1 más b sub perdón a sub 1 más a sub 2 suponiendo que está en r2 todo esto al cuadrado todo esto al cuadrado esto es igual a 1 si esto es 1 entonces yo tengo yo tengo que a es un vector unitario listo hay una fórmula para definir un vector unitario ¿cómo va a ser esto? a ver si tenemos que a es un vector cualquiera o sea yo voy a definir entonces acá un vector grábense mucho que esto es la misma cosa que esta esto es la magnitud escrita de otra forma porque no sabemos en qué manera se las van a escribir en el parcial listo entonces vamos a definir un vector a cualquiera yo tengo a aquí listo entonces yo voy a decir que un vector unitario va a ser un vector con la misma dirección de a o sea si a va a este hacia este lado hacia allá va a ir el vector unitario si a va hacia acá el vector unitario va hacia acá es algo muy elemental pero hay que ponerle mucho cuidado a esto y que va a estar definido por qué el vector unitario se define esta fórmula el vector unitario que yo voy a tener aquí de a esto significa mi vector unitario de a esto cómo se va a definir cómo uno sobre la magnitud de a completa multiplicado por qué por a en esta parte de aquí cuidado con la fórmula que esto es la magnitud de a aquí ese a como tal o sea en esta parte en la magnitud yo voy a tener un número que va a estar en los reales aquí yo voy a tener un a de este tipo a sub uno coma a sub dos coma a sub tres en caso de que fuera en r tres listo ya eso era como todo lo que había que saber de vectores hasta acá desde que tengan esto claro y todo lo que vimos ahorita no hay problema para cualquier ejercicio de vectores vamos a hacer un ejemplo por ejemplo lo más rápido que podamos para que pasemos a rectas supongamos que yo tengo un vector a va a poner dos vectores por aquí vector a este digamos que sea uno dos menos tres también si alguien en cualquier momento lo quería hacer me va diciendo y voy a poner mi vector b por aquí b va a ser igual a qué a uno menos uno cero listo vamos a hacer varias cositas acá primero hallemos el ángulo entre estos dos vectores que ya sabemos cómo lo encontramos entonces vamos a hallar alfa entre a y b ¿qué otra cosa vamos a hacer? hallemos un vector un vector b digamos que vamos a hallar un vector b cualquiera y cómo va a ser este vector de magnitud 7 por ejemplo y que tenga la misma dirección y sentido de a ok o sea que a va a ser paralelo a este vector v y van a tener la misma dirección o sea si esto es a esto va a ser v eso es todo lo que nos están queriendo decir ahí nada más y hallamos otra cosa también ah bueno esta de más la de derecho primero pero pongámosla acá digamos que yo tengo otro vector a s si yo tengo a s acá y ese va a ser que digamos que ese es a más b encontremos un vector unitario de s o sea un vector de esta manera a ver esto lo tenemos que hallar listo entonces bueno ¿cómo vamos a empezar a hacer esto de acá? ¿qué necesitamos primero? vamos a hallar a punto b vamos a ahorrar todo esto y ahora va a seguir practicando producto punto recuerden que el producto punto lo necesito para las dos fórmulas entonces ¿cuánto es a punto b? ¿alguien que lo quiera hacer y me lo dicte o no? esto va a ser yo tengo aquí a 1 2 menos 3 ¿cierto? y ahora tengo a 1 coma menos 1 coma 0 entonces ¿esto cómo va a ser? entonces esto va a ser 1 por 1 esto siempre me va a dar 1 2 por menos 1 más menos 2 y más 3 por 0 0 esto me da igual a 1 menos 2 siempre me da menos 1 listo aquí ya tenemos el producto punto entre entre a y b esa era una de las cosas principales que necesitaba entonces vamos a dejar este producto punto definido esto me queda por aquí ya tengo el producto punto acto seguido vamos a hallar la magnitud de a que también la necesito por ahí en las fórmulas que tenemos entonces la magnitud de a ¿cómo está definida? la vamos a hacer acá magnitud de a ah no, bueno empecemos esta más arriba perdón a vector no se les vaya a olvidar ponerle la flechita de vector arriba ya que muchos profesores en las redacciones ya dicen que eso no es un vector ni nada o si les ponen solamente este dicen que es un segmento y nada entonces siempre la flechita de vector ¿cómo es la magnitud de a? ya sabemos que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado todas sumadas a ver esto ¿cómo va a ir? entonces esto es 1 a la 2 más 2 a la 2 y esto es menos 3 a la 2 listo esa es la magnitud de a ¿cuánto me da esto? entonces esto me da raíz cuadrada de qué de 1 más 4 14 creo más 9 ¿está bien así? sí si es 14 si alguien está de acuerdo que nos diga entonces la magnitud de a ya tengo que es raíz de 14 la vamos a dejar definida por aquí yo tengo que ya raíz de 14 va a ser mi magnitud de aquí listo sigamos con la magnitud de b ¿cómo está la magnitud de b? esta es tengo 1 a la 2 menos 1 a la 2 más menos 1 a la 2 vamos a poner raíz 0 a la 2 porque ya sabemos que es 0 entonces esto me da que siempre va a ser raíz de 2 exactamente listo yo ya tengo la magnitud de a la magnitud de b ¿cómo hago yo el ángulo entre entre estos dos entre estos dos vectores que tenía? pues ya tenemos una fórmula entonces esto va a ser alfa aquí yo miren que de nuevo no estoy pensando nada desde el inicio lo único que estoy haciendo es escribiendo lo que yo ya sé y ahora es que vengo a aplicar las fórmulas por eso les digo que las fórmulas son muy importantes si no las tienen copienlas en un cuaderno para que las tengan el día el parcial aprendaselas como sean entonces aquí yo solamente voy a reemplazar yo ya he tenido por eso una fórmula que me decía que el ángulo alfa entre dos vectores que es este ángulo que me están pidiendo en la primera pregunta ¿esto qué va a ser? pues fácil va a ser el coseno inverso ¿de qué? de la de a punto b ¿a punto b qué es? pues a mí ya me dijeron que era menos 1 entonces va a ser coseno inverso de menos 1 ¿sobre qué? sobre la magnitud de ah bueno aquí me falta algo la magnitud de a por b entonces lo que tengo que hacer es abajo de la fórmula iba norma de a por norma de b listo vectores pero eso yo ya lo tengo yo tengo la norma de a y la norma de b aquí que no tenía la flechita ¿y esto cuánto es? pues raíz de raíz de 2 por raíz de 14 eso me da raíz de 28 listo ahora ¿qué hago yo? pues meto esto en la calculadora y ya aquí tengo el ángulo que me pedían este ángulo aquí ya terminé la primera parte del ejercicio que era pasar perdón que era encontrar el ángulo entre los vectores a y b listo ¿qué más me piden en esta parte? vamos a hacer ahora lo que nos piden es hallar un vector a ver necesitaré yo la dirección de acá si yo necesitara la dirección del vector pero bueno aquí no la necesito pero ya saben la dirección del vector se halla esta fórmula es un ángulo que está definido como pues por si ahorita llegamos a necesitarlo aunque yo creo que no esto va a ser tangente a la menos 1 de a sub 2 sobre a sub 1 pero no creo que aquí no vamos a necesitar esto ok entonces vamos ah bueno hagamos primero la 3 hagamos primero la 3 que va a ser me piden que si yo tengo este vector s este vector s va a ser la suma de a más b entonces que me encuentre un vector unitario para s o sea la unidad del vector s entonces como vamos a hacer esto pues fácil vamos a sumar a más b me dicen que a más b sería que vamos a quitar esto de aquí b menos a no no ajá exactamente ah bueno pero aquí lo podemos hacer directamente a más b porque en esta parte solamente sería sumar componente a componente listo si yo tengo a y tengo b solamente sumo componente a componente y ya tengo esa parte entonces esta era el punto 1 ahora vamos a hacer el punto 3 entonces vamos a sumar a más b esto es 1 1 2 2 y lo vamos a sumar con 1 menos 1 0 y esto pues nos va a dar que esto es 1 1 más 1 1 2 menos 1 1 y 3 menos 0 coma menos 3 este es mi vector a más b ya tengo un vector ese no es 2 el primero es 2 el primero es 2 ¿dónde perdón? lo que hago es la primera componente es ah sí la primera componente es 2 tenés toda la razón el 3 o no fue ¿dónde? ¿por allá o por aquí? porque por aquí está lloviendo hace rato vamos a borrar esta primera componente que sí es un 2 acá ahora sí está bien ¿cierto? ¿listo? entonces ahora es muy fácil digamos que voy a llegar ya mi vector unitario de esto ¿cómo era que está definido el vector unitario? ya lo borramos pero aquí está otra vez el vector unitario de S es igual a qué a 1 sobre la magnitud de S bueno saquemos la magnitud de S por acá que sería cuánto esto sería entonces raíz cuadrada de 2 a la 2 raíz cuadrada de 4 más 1 más 9 eso nos da exactamente lo mismo a ver la magnitud de esto sería 2 a la 2 más 1 más 9 sería que en el paso anterior nos equivocamos porque nos está dando la misma magnitud 14 ¿alguien sabe por qué? si me entienden lo que está pasando me están me están diciendo que la magnitud de A más B es exactamente igual a la magnitud de de A llegó acá que esto es raíz de 14 o sea que seguramente nos equivocamos ahorita porque la magnitud de A en realidad es 1 más ah no si es la misma cosa si es lo mismo solamente que estos dos están intercambiados estas dos entradas listo ya problema solucionado ahí es exactamente la misma magnitud casualmente entonces esto es raíz de 14 entonces listo ya tenemos que 1 sobre raíz de 14 esto lo vamos a multiplicar por todo el vector S el vector S iba aquí entonces el vector S va a ser que 2 1 menos 3 entonces yo ya tengo mi vector unitario pero este vector unitario es de S que es A más B esto como lo vamos a tomar como solo hacemos la multiplicación y ya esto va a ser 2 raíz de 14 coma 1 raíz de 14 coma menos 3 raíz de 14 entonces ya está listo hallamos las magnitudes las hallamos A más B que es el vector S esto aquí es igual a S y hallamos un vector unitario de este de acá este vector de aquí este que tenemos acá abajo es la unidad de este vector grande listo ya tenemos dos de las cosas que nos pedían ahora sigamos con la última que nos pedían que era este de acá me dicen que hay un vector de magnitud 7 y este vector debe ser que este vector debe ser paralelo al vector A o sea debe ser paralelo a este vector de acá por lo tanto este vector quiere decir perdón este vector V va a ser un múltiplo escalar del vector A listo entonces ¿cómo vamos a hacer eso? fácil pues tomamos la magnitud de A y la multiplicamos por 7 y listo ¿cuál es la magnitud de A? la teníamos por acá entonces esto va a ser magnitud de A por 7 7 veces A entonces esto va a ser igual a 7 raíz de 14 si esto saldría como el valor absoluto de 7 que va a multiplicar la magnitud de A y ya pues esto nos da 7 raíz de 14 que ya la magnitud de A la tenemos bien sí listo ya bueno listo ya tenemos este vector que eh perdón ya tenemos cómo va la magnitud de A entonces lo que ahora tenemos que hacer es tomamos aquí abajo qué nos falta acá nos viene este vector este vector es el que tenemos que encontrar listo cómo llamamos ese vector pues 7 veces ese vector va a ser exactamente 7 veces un vector unitario de de A así de sencillo entonces esto vuelve a salir este como valor absoluto esto va a ser igual a 7 valor absoluto que va a multiplicar a un vector unitario de A y listo ya ahí tendríamos este vector ¿alguien tiene alguna duda de cómo llegamos hasta acá? aquí ya sabemos cómo hallar los vectores unitarios la magnitud ya también sabemos cómo usarla y ahí estaría solucionado todo esto ¿alguien tiene dudas de cómo se hizo este ejercicio y los pasos que se implementaron para realizarlo hasta el final? ¿o está claro hasta acá? bueno no veo preguntas en el chat entonces asumimos que esto ya quedó listo recuerden que esto no siempre se los van a preguntar así puede que les den la magnitud de A la magnitud de B y les toque a ustedes en realidad aplicarle ingeniería inversa a todo esto a todas esas tres cosas para devolverse en realidad puede que les pidan hallar este vector pero es exactamente bueno aquí no necesitamos la dirección porque ya teníamos como el ángulo entre los dos vectores entonces esto no lo llegamos a necesitar también les pueden pedir calcular la dirección de un vector acuérdense que es con estas fórmulas estas fórmulas es como lo esencial que necesitamos y ya el resto es solamente reemplazar y nada más saber qué es la magnitud saber cuándo ah bueno fíjense muy bien en la fórmula cuando les están pidiendo que multipliquen la magnitud del vector por algo que esto siempre es un número en los reales y cuando les piden multiplicar por el vector que esto va a ser A sub 1 1 A sub 2 2 hasta A sub n por aquí entonces tengan eso claro cuándo es magnitud cuándo es el vector cómo se halla el vector unitario cómo se haya el ángulo entre vectores y cómo se haya un vector tantas veces puede que en realidad aquí les den la magnitud y a ustedes les toque no en realidad multiplicar sino dividir si les dan ya la magnitud para hallar el vector unitario acá no nos están pidiendo el vector unitario sino que nos están pidiendo uno que fuera también paralelo A y ya eso es todo lo que hay que saber como sobre estos sobre estos vectores vamos entonces a pasar ahora al último tema que es lo de líneas rectas ¿alguien sabe si su parcial va más allá de líneas rectas? perdón de líneas rectas no de rectas en el espacio como tal me imagino yo que no pero si alguien sabe que va más allá entonces que nos avise entonces vamos a pasar ya a la parte de las rectas bueno listo Héctor nos dice que el del va hasta rectas por lo general todos van hasta rectas lo que yo tengo entendido entonces es la última parte que nos falta para explicar para la recta contame no creo que también hasta lugares geométricos lugares geométricos en el espacio lo que pasa es que lugares geométricos ya nos incluye planos la intersección de un plano con una recta la intersección entre dos planos no creo que eso caiga ahí alguien nos puede confirmar eso porque eso creo que es parte del tercer parcial si no estoy mal si alguien tiene certeza si va más allá de rectas que nos diga pero hasta donde yo tengo entendido solamente hasta rectas y ya lugares geométricos en el espacio es lo que les dije en el taller estaba como también lugares geométricos pero indagando con algunos profesores y con cómo se va a realizar el parcial creo que solamente iba hasta rectas ah bueno listo entonces no les piden hallar esas intersecciones ya eso queda entonces para el tercer parcial entonces para rectas ¿qué necesitamos? para rectas prácticamente necesitamos lo mismo nada más fórmulas y más o menos entender cómo funcionan esas fórmulas ya después de los ejercicios ya depende del análisis de cada uno pero entonces vamos a explicar qué son rectas perdón qué son las ecuaciones de la recta las simétricas y las paramétricas principalmente listo entonces aquí vamos a seguir trabajando con vectores yo voy a suponer que yo tengo un vector o x yo tengo este vector o x y voy a suponer que cuáles son las coordenadas de mi punto final pero esto lo voy a hacer como en etuplas listo recuérdense que o x quiere decir que yo tengo una o y por aquí tengo una x y que esto va así y que este punto tiene unas coordenadas perdón este punto tiene unas coordenadas como en etuplas que van o sub 1 coma o sub 2 coma o sub 3 y que esto va a ir x1 coma x2 coma x3 si esto fuera en r3 pero aplica pues hasta rn pero aquí lo vamos a hacer con r3 listo esto es el vector o x ok entonces miren supongamos que este vector o x ya como tal acá o x está determinado por qué esto va a tener componentes x y z estas van a ser las componentes de mi vector o x es lo mismo que si yo hiciera la resta de x menos o digamos que si yo hiciera x menos o me daría esto y aquí exactamente listo espero que esa parte esté clara si alguien no la tiene clara me pregunta por qué esto lo tenemos que definir de esta manera porque también puede pasar lo mismo puede que nos den el vector así o nos den el vector así o no lo den así nos den los dos puntos y si nos dan solamente los dos puntos nosotros tenemos que ser capaz de sacar muy bien o x y saber cómo se saca o x si no hay preguntas entonces vamos a seguir este paso es sencillito entonces ya dije que x es igual a esto entonces voy a reescribir mi vector por acá lo voy a reescribir de esta manera x, y, z esto va a ser igual a qué las coordenadas x sub 0 y sub 0 y z sub 0 listo más que más un número lambda voy a poner por aquí un número lambda que va a estar multiplicando a las componentes a las componentes b las componentes c esto y acá listo qué más debo saber de de esto y acá vamos a hacer un dibujito acá para que esto quede más claro entonces ya sabemos cómo sacar el vector x y que esto va a ir escrito así acuérdense que aquí estamos trabajando en r3 entonces vamos a mirar esto desde la parte gráfica qué es lo que nos están queriendo decir acá después de que ustedes tengan esto interiorizado no va a ser sino reemplazar en las ecuaciones pero tenemos que aprender muy bien a qué es lo que nos están pidiendo acá vamos a suponer que yo tengo esta recta de acá una recta de acá una recta de aquí voy a ahorrar o x porque de pronto me toca escribir acá pero ya saben que o x es exactamente esto de acá esto es la misma cosa ah bueno escribimos por aquí que x tiene coordenadas x y z que nos devonemos un poquito para que lo tengamos claro entonces vamos a ahorrar esta voy a hacer otra recta aquí mejor yo tengo esta recta vamos a tratar de trazar puntos acá esto acá voy a poner un vector por este lado y yo creo que ya así estamos bien vamos a empezar a dar nombres a esto vamos a suponer que este es mi lado A yo tengo mi lado eh perdón mi punto A esto va a ser un punto X esta va a ser ah bueno esto es mi recta L esta es la recta L de la que voy a sacar las las coordenadas y esto es un vector que va paralelo a esta línea un vector que va paralelo a esta línea L ok aquí va a tener mi punto o en el origen entonces este vector ¿cómo se llama? este vector se llama OA este vector de aquí se llama OX y este punto de acá pues esto es X va a ser igual a que a X1 coma X2 coma X3 esto va a ser A sub 1 coma A sub 2 coma A sub 3 list y que es este vector director este vector director yo siempre lo voy a definir como que como que esto va a ser igual a las componentes A, B y C entonces miren esto este vector es un vector director de esta de acá o sea que esta línea recta yo la puedo expresar como un múltiplo de este vector o sea que AX que es mi recta esto va a ser igual a que esto va a ser al digamos que yo tengo alfa veces este vector de aquí listo ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿alguien tiene alguna duda? ¿o no? bueno entonces yo creo que yo podría escribir OX como que a ver si ahora aprendimos a sumar y a rectar vectores OX podría ser A este de aquí y aquí AX yo quiero escribir este vector OX OX lo voy a poner aquí abajito si yo quisiera escribir OX lo podría escribir de esta forma sería algo así que si esto es OX que OX va así entonces este de aquí tendría que ser Ah bueno no vamos a escribirlo de otra manera que pena con ustedes para que no nos enredemos tanto Ah no sí sí así era OX yo lo puedo escribir en realidad como ya lo tenía aquí esto sería AX que sería este A de aquí hasta aquí más OA y esto sería OX es OA perdón que sería este OA de acá solamente que este OA de acá yo lo pasé para acá es como si hubiera trazado este OA pero por aquí hay aquí si lo ven acá que este es paralelo a este y debe tener exactamente la misma magnitud solamente que lo trasladé de aquí hasta acá entonces este aquí sería OX menos OA esta distancia de aquí hasta aquí alguien tiene alguna duda de cómo se hizo esa suma ahí de vectores cómo trasladé este para acá para que me quedara otro vector acá que vendría siendo este OX menos OA alguien no tiene claro cómo fue cómo hicimos lo que hicimos ahí de la parte gráfica bueno si no hay ninguna duda entonces ahora sí miren que esto es exactamente lo que estamos diciendo acá que yo voy a escribir mi punto OX que es este día acá que ya lo escribí de esta manera como suma de vectores que lo voy a escribir en realidad de esta manera que va a ser las componentes X sub 0 Y sub 0 y Z 0 sumadas a un lambda porque recuerden que esta recta va a ser un múltiplo de este vector listo entonces entonces ¿cómo hago yo esto? pues fácil supongamos que yo quiero sacar mis ecuaciones paramétricas ah bueno vamos a hacer vamos a nos va a tocar resolver todo esto entonces esto es X sub 0 coma Y sub 0 coma Z 0 y todo esto va a sumar con lambda veces A coma lambda veces B coma lambda veces C listo y ahora pues sumo esto con esto y esto me da X sub 0 vamos a ponerlo con otro color X sub 0 más lambda veces A coma vamos a ponerle otro color a este Y sub 0 más lambda veces B coma el último que nos falta Z sub 0 coma lambda ah no perdón más más lambda veces C listo ya yo tengo exactamente como se escribe mi punto OX miren que ya tengo un vector acá entonces ahora que voy a hacer recuerden que esto es X Y Z supongamos que yo voy a despejar tengo que despejar de acá para saber exactamente los puntos por donde pasa esa recta voy a despejar X Y Z listo entonces voy a poner aquí que X va a ser igual a que que Y va a ser igual a que y que Z va a ser igual a que entonces yo digo que X va a ser igual a X sub 0 más lambda veces A listo recuerden pues que pero vamos a repetir esta parte X Y Z cuando aprendíamos por allá que era un vector como eran dos vectores iguales nos decían para que dos vectores iguales para que dos vectores sean iguales perdón deben ser iguales componente a componente entonces esta componente esta componente deben ser iguales a esta componente esta componente esta componente una a una entonces por eso X debe ser igual a esta Y debe ser igual a esta y Z va a ser igual a esta listo entonces vamos a seguir ahora si alguien tiene alguna pregunta me dice pero creo que esa parte está muy clara entonces esto va a ser Y sub 0 más lambda veces P y Z sub 0 más lambda veces C listo a esto que yo acabo de hacer acá que miren que salió exactamente de todo esto le voy a llamar ecuaciones paramétricas estas son las ecuaciones paramétricas de una línea recta y nosotros vamos a terminar esto definiendo que son las ecuaciones simétricas recuerden estas son las paramétricas para las simétricas que hago lo único que voy a hacer es como si yo despejara este término de acá listo ¿cómo se hace esto? entonces miren supongamos que yo voy a despejar lambda miren que esta lambda es el mismo siempre entonces ¿por qué se van a llamar ecuaciones simétricas? supongamos que yo despejo lambda al yo despejar lambda me va a quedar que lambda va a ser igual a que si lo despejo de acá esto va a ser x menos x sub 0 dividido este a lambda va a ser igual a que a lo mismo y menos y sub 0 sobre b recuerden siempre que este b es este vector director que nos dieron acá y lambda va a ser igual a z menos z sub 0 sobre c listo miren que lambda va a ser lo mismo siempre entonces yo puedo decir que x menos x sub 0 sobre a va a ser igual a que esto es lambda pero también es igual a esto y es igual a esto entonces esto va a ser igual a y menos y sub 0 sobre b y esto va a ser igual a que a z menos z sub 0 sobre c listo entonces aquí que tengo esto lo voy a llamar yo como ecuaciones simétricas de la recta miren que estas ecuaciones salieron como empezamos nosotros empezamos haciendo suma y resta de vectores que yo tengo un vector por acá y otro vector por acá que se suma cabeza con cabeza perdón cola con cabeza y que me resulta este vector de acá si esto era a y esto era b esto aquí es a más b miren que aquí fue donde nosotros partimos en las demostraciones no hicimos nada diferente y aquí no estamos haciendo nada diferente esto es exactamente la misma cosa nosotros sabemos que es un punto que es un vector sabemos que es un segmento de recta todo esto es una construcción de las cosas que ya sabemos lo último que terminamos es cómo escribir las ecuaciones paramétricas y simétricas de una recta pero como las escribimos basándonos en lo que ya sabíamos de vectores y lo que sabemos de tuplas y de pares ordenados x y y todo esto ok alguien tiene alguna duda de cómo llegamos de las ecuaciones a estas ecuaciones paramétricas y luego de las paramétricas cómo llegamos a las métricas alguna duda hasta acá listo si no hay ninguna duda entonces nos faltan cuatro minutos en esos cuatro minutos les voy a explicar exactamente cómo se hacen estos tipos de ejercicios supongamos que ¿qué me pueden preguntar a mí? que me den dos bueno me pueden dar dos rectas pero no no sería muy conveniente que me den dos rectas por lo general siempre nos van a dar perdón siempre nos van a pedir hallar ecuaciones paramétricas y simétricas de una recta voy a ahorrar ya esto si no hay ninguna duda respecto a esto de aquí supongamos que me dicen que me dan dos puntos dos puntos cualquiera si me enviaron el ejercicio que me dijeron que yo que estaban haciendo en caso de que no alcancemos a hacerlo que creo que nos va a dar tiempo si quieren me contactan por el número que les dejé en el chat y resolvemos ejercicios que tengan muy difíciles que no les hayan dado pero vamos a hacer esta explicación rápida digamos que yo tengo un vector perdón un punto a 1 menos 1 3 1 menos 1 coma 3 y que tenga un punto ah bueno y que me den un vector director 2 menos 3 1 miren que solamente me están dando un punto y un vector entonces las ecuaciones paramétricas y simétricas de esta recta como sería entonces yo las escribo muy fácil entonces x y z esto va a ser igual a que esto va a ser 1 es este punto de acá este es el x sub 0 y sub 0 y z y esto va a ser a b c listo pues miren esto va a ser ecuaciones 1 más 2 veces lambda aquí va a ser menos 1 más más menos 3 veces lambda y aquí va a ser 3 más una vez lambda que es 3 más lambda listo ya tengo ecuaciones paramétricas que más me pueden pedir o que me van a pedir siempre las simétricas recuerden solamente es sacar este lambda de acá despejar lambda entonces va a quedar x menos 1 sobre 2 aquí va a quedar que esto es igual a y más 1 sobre menos 3 y esto va a ser igual a z menos 3 ah bueno esto es sobre 1 listo ahí ya tengo las ecuaciones paramétricas y simétricas de una recta cualquiera recuerden que me pueden dar la recta también la ecuación como tal y me pueden pedir el vector un vector director y que eso ya lo sabemos acá o me pueden pedir un punto también listo bueno muchachos eso es como todo lo que se debe saber sobre sobre este último parcial un punto ¡Gracias!